Música Si de juegos más baratos quieres disfrutar te invito a la página de G2A Donde puedes encontrar el link en la descripción Solo dale click y estarás aquí Aprobación de la rubia alemana Aló Gary Gamers Adictos a la Internet Síbeme a XS937 Estamos aquí en GTA 3 En los paquetes ocultos del 34 al 68 si mal no recuerdo Y bueno vamos a empezar con el primer paquete oculto que está por estos sitios Perdón, 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 me equivoqué, me equivoqué Es por este lado Bueno hay un paquete oculto que no podemos agarrar Sin eso que tengamos la tercera isla desbloqueada Esto ya sin nada no lo puedo hacer Ya que es obligatorio tener el puente automático Y eso es triste porque aún no lo tenemos Pero pronto aquí estas misiones en Stoughton Island son muchas Pero a la vez cortas Que se desbloquea la tercera isla muy rápido Bueno ya vamos a agarrar el primero Ahora vamos a ir de frente Aquí donde dice Rockstar Y vamos a frenar Y aquí está el otro paquete oculto Vamos 35 de 100 Entonces corto y nos vemos en el siguiente Para este paquete oculto es necesaria una ambulancia Entonces una vez estemos en el hospital El cual es muy obvio a simple vista Trataremos de coger una ambulancia Y pues es retroceder hasta aquí Ponerla en esta posición No importa si se pega ya Se han hecho las misiones de ambulancia Pues no hay problema Entonces subimos, subimos Y paquete oculto Entonces voy a bajar suavemente No quiero perder chaleco Entonces Uy, ese error de texturas en el taxi Entonces aquí adelante Si mal no recuerdo Bueno, por aquí están estos cócteles molotov Pueden cogerlos Pero por una de estas Casas No me acuerdo cual es Tratemos de buscarla Está exactamente Hay un paquete oculto Ya les voy a mostrar Ahí está Aquí Perfecto Muy bien Siguiente paquete El paquete no queda tan lejos Ya que podemos salir del mismo lugar Y subir por acá Y aquí encontrar el paquete De los Dicks Se puede decir así Yo le digo el paquete de los Dicks Porque pues estamos en el En el estacionamiento No, sino en el Estadio Entonces ahora sí Vamos por el siguiente Para el siguiente paquete oculto Deben entrar a la construcción O con lo que hacen Y subir aquí Obviamente yo voy a estacionar acá la ambulancia Yo como tengo sprint infinito No me voy a preocupar por eso Entonces Vamos a subir Tienes que subir acá Y simplemente el paquete oculto Va a estar acá a la vuelta Y ya que estamos aquí Hay chaleco y vida Por si lo necesitan urgente Pero ¿Por qué no estoy cortando? Es que más adelante Más adelante Cuando digo más adelante Es por allá O allá No me acuerdo bien la ubicación Hay otro paquete oculto Vamos a ir a Recogerlo Si mal no recuerdo Creo que era Por aquí Suave Camionetica Ambulancia Pedorra A ver A ver A ver A ver Chicos Hay Paquetes que me sé Como hay paquetes que no me sé Entonces lo siento Por lo que estoy tratando de hacer Pero si mal No recuerdo El paquete oculto Estaba Creo que está en la misma posición Creo que sí Perdón Sí, sí, sí Está acá Mírenlo Vamos a frenar Vamos a Tomar el paquete Y Escopeta Señores Por fin Escopeta Ya Basta de gastar dinero En la escopeta Ya tenemos escopeta En nuestro En nuestro Garaje No, sino En nuestro Escondite ¿Por qué no he cortado? Es porque más adelante Suave Aquí Freno 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 Vamos a subir por acá Suave Con saltar Y Vamos a coger El paquete oculto Que está acá arriba No le pongan atención A los colombianos No les pongo yo atención Pero Este mal Estúpido Comeburras Cabrón Lo siento Si me trato Si trato mal A los colombianos Así soy yo Uy Trio Putos La Cayos Cabrones Tenían que ser paisas Y llega suelen Ah, en serio Este es un lugar de colombianos Chao Putas Bueno, ahora sí Siguiente paquete Ahora, siguiente paquete oculto Lo que debes tener es un auto De colombiano De colombiano El cartel colombiano Adiós Puto Estúpidos Colombianos Tabarados Tontos Bueno Y ahora Lo siguiente es Pues Bajar por acá Por donde queda tu casa Me dicen Aquí Coño Y pues Esperar Que abran Entonces una vez abran Entonces estará el paquete oculto Aquí Muy bien Cuarenta y dos El siguiente paquete oculto Se encontrará aquí Aquí Aquí, aquí, aquí No, esto es en el Library City Stories Perdón, me equivoqué Se encontrará en Esta posición Aquí Como lo están viendo En cerca de este auto Y listo Cuarenta y tres El otro ni está tan lejos Tienen que Simplemente Venir aquí Subir esto Creo que la segunda planta En la segunda planta Derecho 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 Estará el paquete oculto Muy bien Bueno, el siguiente Paquete Está aquí Acá hay una rampa Y el paquete Estará acá Sencillo No hay Mucho problema Entonces Siguiente paquete oculto Para el siguiente paquete oculto Vamos a usar el método Más exagerado Que puede haber en todo el averno Que es de hacer esto Ups Equivocación de lugar Perdón Pero ahí he encontrado Un chaleco Y un Rifle francotirador Si mal no recuerdo Pero bueno Espero Lo vuelvo a intentar Y les muestro Lo que es el chaleco Aunque esta parte De aquí Bueno Se los voy a mostrar A veces de lejitos Para que no Ahí está el franco Y el este Nosotros venimos Por el paquete Pero el paquete Tan solo Vamos a tirarnos Por acá Muy bien Y Bien Perfecto Para el siguiente paquete oculto El siguiente paquete oculto Como ven Se va a encontrar Nada más Ni nada menos Que aquí Debajo del puente Y acá estará Muy bien El siguiente paquete oculto Se va a encontrar En el Como explicarlo En el Parque Que está acá En este lugar Entonces Vamos a llegar hasta el Dios Oh infernos Malditos infernos Entonces vamos a bajar Entonces aquí lo van a encontrar Esto es una Misión secundaria Eso no lo vamos a entrar Por eso no lo vamos a entrar En la camioneta Entonces aquí estará El paquete oculto Antes de que me vengan a decir El paquete oculto Número 49 Que va a pasar con él El puente No es accesible Si no hasta la misión De Donald Love Entonces No podremos Ingresar Hasta dentro De un par de misiones Entonces ese va a ser Uno de los que Nos va a quedar así Pero tranquilos El siguiente Paquete oculto Está acá muy cerca Voy a ubicarlos Por este lugar Entonces muy bien Una vez ubicados Pues simplemente vamos a ir Otra vez Al Al parque Vamos a entrar por acá Dios Ya se quemó esta mierda Se quemó Y En este lugarcito Donde lo ven aquí Aquí estará el paquete oculto Con esto Tendríamos los 49 Lastimosamente No podemos agarrar ese Pero Si hubiera una forma De agarrarla Normalmente Se podría Si alcanzo al final del video Les mostraré alguna táctica Que me acuerden Bueno Si mal no recuerdan Yo ya he dicho Que había unos paquetes Ocultos Aquí Cerca a la casa de Azuca Ya en este caso Entonces vamos a bajar Ups Me Rebase un poquito Bueno Ahora sí Ouch Maldita Camioneta Esa hermosa Entonces Entonces Si bajamos aquí Suavemente Para no perder El chaleco En lo que es Por aquí Habrá un paquete Oculto Eh Oh Se escucha El motor Del barco No me había notado Eso Entonces No era por aquí Pero Que Cojones Bueno Entonces Vamos a ir Ouch Fuck Es que Es que Es que Me fui Con el Veloz Y Vuelvo A chocar Bueno Entonces Si no está ahí Lo cual se me hace raro Porque me acuerdo Me acuerdo bien Que estaba aquí ¿O era acá? Si creo que era acá Si creo que era acá Bueno Eh Ah Mirenlo ahí Entonces vamos a retroceder Vamos a tratar de Subir Sin que nos hagan Daño el este Y Ah 50 Esto creo que era acá 47 Ah no Armadura Por fin tenemos el chaleco En nuestra casa Ya no hace falta Ir a comprarlo Buscarlo Muy bien Como había mencionado Hace unos videos Atrás Hay un Paquito oculto aquí Si recuerdan muy bien Cuando les enseñé El truco De los paquetes Está acá El nuevo El otro paquete 51 De 100 Bueno Aquí donde Pueden ver Hay otro paquete oculto Entonces aquí está El paquete oculto Más adelante Si no más Es bajar aquí Encontrarán el otro Eh Que en donde se encuentra Tranquilos Yo voy a retroceder Para mostrarles Eh Simplemente Es hora de acceder Ah sí Bueno Eh Donde estábamos antes Allá es donde estábamos antes Solo es bajar Y ya encontrarán El siguiente paquete oculto Ahora en el casino De Kenji O cerca Del casino De Kenji Hay un Hay un paquete La idea La idea es Bajar por acá Suavemente Tranquilamente Sin estrellarse Ni caerse al agua Bajar Así Es que este Es que este lado Del puerto No es tan accesible Que no sea por el salto único Y la idea no es hacer el salto único Entonces Aquí si es donde estará El paquete oculto En toda la punta Del lado Izquierdo Como lo ven También lo podíamos Alcanzar con bote Pero No soy de De órdenes Bueno En el casino De Kenji Por estos sitios Tienes que ir Derecho 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 Entonces Aquí Donde queda El La comisaría Vamos a subirnos Al auto De policía Para poder acceder Entonces Vamos a acceder Permiso Traemos acá Hay un enforcer Que nos sirve Para las Para los Embargos Para la exportación Y exportación Y acá está el El paquete oculto Señores El paquetico Ocultico Bueno Entonces Ahora les Aquí también Pueden encontrar La ubicación Del Lo que sería El paquete oculto Que les mostré Que estaba subterráneamente Entre comillas Subterráneo Están solo Aparecen por acá Tantans Como ven Y Pues ya saben Que el paquete es Oculto Se encontraba ahí Entonces Siguiente El siguiente Oculto Estará aquí Entonces Pues simplemente Es Acá No es tanto El problema Pero aquí Van a encontrar Salud Por si no Tienen O si no han hecho Las misiones de ambulancia Por el mismo sitio Donde queda casi La ambulancia Se pasan por este lado Que es un dojo Y aquí En todo el fondo Hay otro Oculto Y si no saben Bien la ubicación Les voy a explicar Ya rápidamente Cómo encontrarla Simplemente Venimos desde la iglesia Que queda aquí Y pues Volteamos Gracias Autico Me ayudas mucho Y volteamos Y la encontraremos No hay problema En ese lugar De 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 La radio Esta Pueden ubicarse Para encontrar El siguiente Paquito Oculto El cual Pues es un Pelín complicado Ya que deben Entrar por un Ah Punta Mata Un poli Por un Estacionamiento Entonces Dando la vuelta Aquí Bajan Que si Y ahí Estará El paquito Oculto Te lo se Coño El paquito Oculto Estará Aquí Aja Como quieras Perro Bueno No muy lejos Tienen que Hacer Lo que voy a Hacer A continuación Que es Esto Para ahorrarnos Un poquito Más De De Caminata Entonces Tenemos que Encontrar Aquí Una rampa Una Masacre Y Tienen que Subir hasta El fondo 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 Y Hasta Arriba Y Aquí En el Fondo Estará El paquete Oculto Número 60 Pero Nuestro Caso Es 60 Y El 59 Ya Ya Que Se rompe Un pedacito El viaje Simplemente Al lado Si Como ven Al lado Como estoy Diciendo Aquí Estará Otro Paquete Oculto Que es El que Está Por Aquí Perdón Es Aquí Está Y Con esto Creo que Tendremos Las Monotops Perfecto La Siguiente Ubicación Del Del Otro Paquete Es Aquí Simplemente Bajón De FPS Tienen que Bajar Por Acá Entonces Bueno Viva el Spring Infinito Como les Digo Si Nunca Han Hecho Las Misiones De Ambulancia Es Tiempo De Que Las Hagan Si Quieren Mi 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 Site File Estará En La Descripción Hasta Donde Vamos Hasta Donde Estoy Mostrando Y Hasta Donde Quieren Que Este Y Listo Aquí Está Si No Mal Recuerdo Más Adelante Más Adelante Creo Que Es Aquí En Este GTA Y El Bote Era Súper Rápido Pero Creo Que Era En GTA Library City Stories Bueno Aquí Mismo Subiendo De Allá Aquí En Mirando Por Todas Estas Partes Aquí Hay Un Paqueto Oculto Solo Que Hay Que Observar Acá Bien Perfecto Paqueto Oculto Y Otra Vez Aquí Ubíquense Por Esto Siempre Ubíquense Por Este Lugar Si Vamos Por Este Lado De Frente Uy Stranger Guay Mierda No Me Quieren Dejar Usar Autos No No Ya Lo Perdí No Importa Bueno Ubíquense Siempre Por Esta Casa Que Está Acá Entonces Por Aquí Tienen Que Tan Solo Subir Eso Es Interesante Tienen Que Subir Y Aquí Está El Otro Paquete Por Uno De Estos Sitios Si Mal No Recuerdo Hay Una M16 Creo Que Es Detrás De Esto Acá Está Perfecto La Arma Más Potente De Todo El Juego Si Nos Dan 60 Balas Pero Al Menos Es Algo Bueno No Y Sin Olvidar Que Acá Hay Chaleco No Recordar Ese Chaleco O Si No Acuerdo Muy Bien Ya De Las Cosas Y Saltan Para No Perderlo Mierda Me Quitó Igual Bueno Ya Que Me Quitó Yo Voy A Seguir Mi Camino Mostrándoles Los Paquetes Por El Mismo Sitio Que Se Han Estado Guiando Por Todo Vamos A Bajar Por El Lugar Donde Les Había Dicho Entonces Simplemente Volvemos Al Lugar Donde Sacamos El Otro Paquete Oculto Y Pues Aquí No Recuerdo Muy Bien Donde Está El Paquete Oculto Muy Bien La Única Forma De Acceder Entonces Como Dije Sepan Se Viene De Referencia Lo Que Es Ese Lugar Esa Casita Y De Vuelta En Este Lugar Otra Vez Simplemente Vamos A Buscar Un Paquete Basura Es Que No Puedo Ver Nada Casi Bien Pon La Niebla Y Aquí Estará El Otro Paquete Oculto Muy Bien Ya Por fin Dejando Los Paquetes De Lado De Los Que Quedan Cerca De Esa Casa Simplemente Vamos A Aunque 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 Lo Crean Hay Un Paquete Oculto Acá Abajo Es Gracioso Porque Un Paquito Oculto Está Es Otro De Los Paquetes Ocultos Raros Que Se Pueden Encontrar Por Estos Sitios Entonces Vamos A Bajar Si mal No Recuerdo Era Aquí O Era La Otra Isla No Se Últimamente Ando Confundido Pero Bueno Si Quieren Ingresar Como Dije A La Siguiente Ciudad Que Es La De La De Shores It Veo Pueden Ir Pero Tengo La Tenemos La Condición De Que Pues No Podrán Acceder Al Paquete Oculto Aunque Hay Un Truco El Cual Podríamos Abusar Pero No Creo Que No Salga Ya Que Pues Se Necesita Lo Que Sería El Dodo Y El Dodo No Nos Va Dar La La Certeza De Que Vamos A Conseguir Algo Entonces Antes De Sin Sin Rodeos Es Simplemente Aquí Damos Aquí La Vuelta Y Aquí Está El Paquito Oculto Quieto Póstate Y Frena Y Perfecto 67 68 Sería Pero Como les Dije Ya No Tenemos El Problema De La Desventaja De La Isla Pero Seríamos Con Eso Ya En el Casino De Kenji Otra Vez Volvemos Al Casino De Kenji Ahora Vamos A Subir Las Escaleras Y Pues Normal No vamos a Tratar De subir Las Escaleras Ya que Es un Poquito Complicado Se puede Hacer En Auto Pero No Le Sugeriría Bueno Ahí Está El Helicóptero Falso HD Que Tiene El logo De Rockstar Eso Si bien Marcadito Y Aquí Está Como les Digo Se puede Conseguir El paquete De la Manera El Tren Y El Dodo Pero El Truco Es Saber Manejar El Dodo Así que Yo creo Que lo dejaré Por aquí Así que Espero que les haya gustado También suscríbanse a mí A los canales Amigos Darle like Comentarme En chica Alguien Deje de Ose El De Está Gaming Para Jugos De Presentes Cuento Activar La Campa Puta La Campanita Y Si más Que decir Que Vamos Vamos a Ver Antes Lo Que nos Han Dado En Lo Que Sería Estos Paquetes Ocultos Entonces Vamos a ir Hasta la Casa Entonces yo corto Hasta que Nos veamos En la Casa Bueno Muy bien Ya llegando A nuestro Escondite Casa Como le quieran Decir Entonces Tendremos Ahora Chaleco Molotov Escopeta Granada Ametralladora Y 9 Milímetros Perfecto Ahora Si Nos vemos En otra Adios Chaleco Chaleco Chaleco